Vamos a dedicar a la gente que se nos adelanta, a nuestros amigos, amigos, familiares y toda la banda que ya está en el cielo. Se llama Solo Tú Sabes, con esta nos vamos. Nosotros fuimos a mitiel. ¡Un grito de la banda rocanrolera! 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 ¡Un grito de la banda rocanrolera!